¿Y qué me has dicho tú? Esa línea nadie pone Pregunta por mi club, no traen putas ni mansiones Invertimos la luz, grabando nuevas canciones Presúmame tus views que tenemos por montones ¿Y qué me has dicho tú? De la verga que menciones Sabiendo que tu hood, ni se fleta ni se pone Pa' ti hijo de punk, tengo un par de condones No es mi debut, pero haré que me coronen, hijo de puta Nena ya me salen sus disculpas No sangren lo que yo, dolores que no caducan Like sabios, esperando a que me abduzcan Tengo el amor de Dios, con los besitos de Judas Puto voy por todo, por todo lo que es necesario Muerito en Acapulco, queriendo hablar de barrio Quien te para de culo, no respeten escenarios Tu pan, mi don divino, es de Quito el niño santo Porque traigo la pizca, aquí la la receta No mientras que tu clica, desde ese día me reza Un historial manchao, dentro del rompecabezas El gol millo en sus ojos, la hija ni paleta Si no, tal más a tu puto yo lo prenso De que no pensé que tú fueras tan violento Tengo el, pero el tapique un billet de quinientos La cabeza a volar, vivo entre Coca-Cola que me han hecho Tú, esa línea nadie pone Pregunta por mi crew, no traen putes ni mansiones Invertimos la luz, revando nuevas canciones Presúmeme tu view, que ya tengo por montones ¿Y qué me has dicho tú? de la verga que menciones Sabiendo que tu hood, ni se enfrenta ni se opone Para ti hijo de puto, tengo un par de condones No es mi debut, pero haré que me corone Hijo de puta, hijo de puta Tú mirámonos tantito En un escenario a ver quién es el favorito Cuando estoy borracho rima, siempre la repito Cuando estoy borracho rima, siempre la repito No le importe, ni pague el importe No es nada personal, pero vengo a hacerle un corte Para tu espacio, pero en tu galaxi note Que eres un estúpido, aunque tú no lo notes Amo las manpolas, ya nada de enrola Y si así estoy dopado, imagínate a solas Vete pa' la cola, que te toca hacer fila Te tocó el peor tiempo, donde siempre cambia el clima ¿Y qué me has dicho tú? esa línea nadie pone Pregunta por mi crew, no traen putas ni mansiones Invertimos la luz, grabando nuevas canciones Presúmeme tu view, que ya tenemos por montones ¿Y qué me has dicho tú? de la verga que menciones Sabiendo que tu hood, ni se feta, ni se ofone Para ti, hijo de puh, tengo un par de condones No es mi debut, pero haré que me colones, mi hueputa Realiza качеo Realiza Polis 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 Polis